Música Con su permiso yo quiero cantarle un guaguangó que me inspiró Tiene cadencia y dulce melodía, lo bailas tú, lo toco yo Hace tiempo que yo quiero brindarle ritmo alegre, ritmo dulce y sabroso Con su permiso yo quiero cantarle un guaguangó que me inspiró Tiene cadencia y dulce melodía, lo bailas tú, lo toco yo Música Con permiso de los santos, baila ahora caridad Baila ahora caridad, yo te invito a guarachar Con permiso de los santos, baila ahora caridad Ay este guaguangó sabroso, yo te invito a bailar Con permiso de los santos, baila ahora caridad No hay quien lo pueda igualar, no hay quien lo pueda igualar Con permiso de los santos, baila ahora caridad Abra paso caballero, que molina va a inspirar Con permiso de los santos, baila ahora caridad Música 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 Magina cuero, magina cuero con él Rompele cuero magina, como tú sabes hacerlo Magina cuero, magina cuero con él Atácalo, atácalo y tú verás que se rinde Magina cuero, magina cuero con él Cuero con él, cuero con él Magina, magina, oye Magina cuero, magina cuero con él El libele, libele, marina cuero con él Cuero con él, cuero con él, cuero con él Mahina cuero con él Castígalo, castígalo Mahina Mahina cuero con él Rompelo el cuero, rompelo el cuero, rompelo el cuero Mahina cuero con él Mayna go go, mayna nanga Mayna, 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 mayna Mayna, mayna, mayna Cuero conmén